El partido amistoso entre Boca Juniors y Olimpia terminó con escándalo luego de que el equipo paraguayo decidiera dejar la cancha tras polémicas decisiones del árbitro del encuentro. Cuando restaban sólo dos minutos para el término del partido, Olimpia tomó la inesperada decisión de retirarse del partido por sentirse perjudicado por el árbitro que cobró un penal inexistente y que para peor pidió repetir un penal por adelantamiento luego de que el arquero lo atajara en primera instancia. El encuentro con este polémico gol en el final terminó 2-2 y no hubo definición a penales como estaba definido con anterioridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!